201 escuelas con un solo alumno en el campo, en el medio del monte, allí en la zona campestre, algo que yo creo que en este mundo todavía no me he encontrado en ningún otro lugar que exista, y eso lo pone la revolución cubana. Y sencillamente usted, manifestante pacífico, va a la manifestación, resulta usted que se ha paliado y usted es el violento. Pues mire, en Cuba no se masacra a nadie como yo he visto en las calles de Barcelona. Viví 30 años en Cuba y en ningún momento vi lo que he visto en Plaza Cataluña. Fue una manifestación, una de las últimas que he ido, y parece que pasó alguna espoleta de gas, no sé qué pasaría por el lado, que me cayó por aquí. Y estuve todo el día con los ojos gritados, si eso no es violencia. Después vi las balas de goma que tiraba la policía. Y usted se pregunta, ¿eso es la democracia? ¿Ese es el mejor sistema posible? ¿Eso es lo que Francisco Kuyama decía? ¿Eso es lo que el neoliberalismo está perdonando? Bueno, es que Cuba representa una alternativa a toda esa basofía del sistema. Y ya somos cuando ahora no les importa nada, cuando ya ni siquiera tienen que justificar nada. Estamos viviendo los peores tiempos y entonces ciertamente la revolución de América Latina tiene que verse acompañada por el renacer y la revolución en otras latitudes del planeta.